Shakira dona 14 millones de euros para los afectados por el huracán Matthew en Haití. ¡Qué buena onda! Parece que además de hacernos mover las caderas, ahora la colombiana quiere movernos el corazón. Y con esa cifra de ceros lo ha conseguido. Desde su fundación Pies Descalzos y como embajadora de UNICEF, su donación se destinará a la reconstrucción de las edificaciones afectadas por el fenómeno natural. ¡Un aplauso por Shakira! Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con tu alma y ella me adora, entonces llevamos una mergulación, pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me he salgado no sé cuánto tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!